Tenemos una perspectiva y creo que tenemos que comunicarla y decirla tal cual, la sentimos. Por mucho tiempo también hemos escuchado o nos hemos acostumbrado a escuchar cosas con las que no necesariamente nos identificamos. Ahora es el momento que está habiendo mucha representación femenina de que las demás personas escuchen lo que nosotros también queremos decirlo, como queremos decirlo, que va a seguir pasando. Así que que se aguanten. ¿Qué es la que hay? Familia de Euphoria. Yo soy Reinao y esto es Kale Power. La mayoría en mi familia son mujeres. Y mi mamá es súper fuerte, mi abuela también, mi bisabuela que nos crió. Y yo creo que una actitud y un familiar de todas las mujeres de mi familia son para mí como una inspiración bien brutal. Su apá es músico. Es como su pasión también porque siempre tuvo sus trabajos normales, como uno dice. Siempre persiguió esa pasión por la música y creo que viene de ahí. De que él desde siempre nos ponía mucha música en casa, nos educó, nos puso en una escuela de música y como que cultivó eso, eso en nosotras, en mí y en mi hermano. Mi país obviamente está villana, en estos días conocí la música de una chamata dominicana que se llama Letón Pé. Hay una bandita en RD también que se llama The Change, entiendo que tiene una vocalista mujer. En casa está Paupao, está Mico. Y si nos vamos más para allá, yo tengo una artista que me inspira mucho, que se llama Mara Portuondo, que tiene 98 años. Pero yo haciendo música toda su vida y creo que es una bonita inspiración para mí y para la música a nivel mundial. Bueno, es súper importante ese crecimiento y ese apoyo entre nosotras mismas porque la real es que todavía pienso que nos subestima un poquito, ¿no? Como que a diferencia de los tipos, pues escuchar la música de exponentes femeninas como que todavía un poquito más subestimadas y todavía hay mucho trabajo que hacer. Yo también te puedo hablar aquí de un regreso de mujeres que están rompiendo y eso es bueno, que nos apoyemos entre nosotras mismas porque así también crecemos todas en su esquina, pero todo el mundo crece a la vez y eso es súper importante para seguir cambiando esa narrativa, tanto en el género urbano como en el mundo, en la música. Dicen que empezar es lo más difícil y yo creo que ni tanto empezar, sino continuar en la consistencia y atreverte día tras día a hacer cosas que te reten. Para mí es lo más brutal, lo más mágico, pero también lo más difícil y lo más que me reta día a día. Que lo hagan, que la inspiración está dentro de nosotras, que siempre vamos a encontrar inspiración en distintas personas, en distintos artistas, pero la real, la que nos va a hacer actuar y hacer que las cosas pasen, nace dentro de nosotras y también que escojan bien al corillo a las personas que le rodean porque también son una fuente de energía e inspiración muy importante y uno no hace nada de esto sola. Que se la crean, que se la vivan, que son su propia fuente de inspiración y que las personas no hacen aquellas personas que sor picked評 en todo momento. Gracias por ver el video.